Música Agárrate mamá, que traigo mi coleta y la feliz que quieras Agárrate papá, que tengo novio nuevo, mas no tiene dinero Agárrate cariño, que no tenés bien Agárrate a mi cuerpo, no ves que tengo miedo Agárrate tú solo, no ves que yo no quiero Agárrate a mi amiga, en los noches creí, puede que tenga el vida Agárrate a mi hermano, si te acuerdas de tu lado, no estaba asegurado Agárrate a mi amigo, la chota te he seguido Agárrate a mi cuerpo, no ves que tengo miedo Agárrate tú solo, no ves que yo no quiero Agárrate a la vida, agárrate, agárrate, agárrate Agárrate, 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 porque si no te quita Agarrate, 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 porque si no te quita Agarrate, 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 agarrate ¡Uy, qué! Agarrate, mamá, que buscan a papá, su esposa y sus dos hijos Agarrate, papá, que vienen a embargar, yo creo que están sus hijos Agarrate, cariño, que va hacia ti Agarrate a mi cuerpo, no ves que tengo miedo Agarrate tú solo, no ves que yo no quiero Agarrate a la vida, agarrate, 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 agarrate Agarrate, 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 porque si no te quita Agarrate, 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 porque si no te quita Agarrate, 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 porque si no te quita ¡Muy bien! ¡A la grande! ¡A la grande! ¡A la grande! ¡Porque el signo te tira! ¡A la grande! ¡A la grande! ¡A la grande! ¡Porque el signo te quita! ¡A la grande! ¡A la grande! ¡A la grande! ¡A la grande! ¡Porque el signo te quita! ¡Muy bien!